De los muchos problemas de Lon Roth, ninguno era tan extraño que el periodista serie de sangre que iluminaron en la quinta de Triste Leroy. No logró impedir la última matanza, pero lo vio como inevitable, pero se describió la participación de Red Sarlatch como muchos criminales habían juzgado por su honor a matarlo. No hay que buscar los tres pies del gato. Todos sabemos que el terchocero de Galileo tiene los mejores zafiros en el mundo. Entonces, el ladrón, por error, entró aquí. Yamunski se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Y qué te parece? Es posible, pero no muy interesante. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginaros pecados de una imaginaria ladrón. No me interesan las explicaciones rabánicas. Me interesa la captura del hombre que ha apuñalado a este desconocido. No tan desconocido. Aquí están sus obras completas. Soy un pobre cristiano. No tengo tiempo de estar perdiendo con los supersticiones judías. Quizá este crimen pertenece a la historia de los supersticiones judías. ¿Cómo? ¿El cristiano? Mira esto. La primera letra del nombre ha sido articulada. Trae estos libros a mi departamento. ¿Has visto la periódica? No me interesan las investigaciones de la policía. Dame este libro. Yarmolinsky. Estos son los libros de Yarmolinsky. ¿Sabes que los rabinos piensan que el dios tiene muchos diferentes nombres? Me imagino que sí. Voy a trabajar en estos libros. Ok. Voy a leer los libros de Yarmolinsky. ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Soy un reportero. Quiero escribir un artículo sobre el muerte de Jan Melinsky. ¿Tú sabes que el dios tiene muchos diferentes nombres? Sí, pero quiero saber cómo va a ser el asesino. Mira, puedes verlo aquí. Sí, a ver. Es maravilloso las cosas que puedes aprender, ¿no? Sí, puedo ver que estás trabajo ocupado. Me voy a ir. No le dan casa. ¡Dios mío! ¡Un cuerpo muerto! ¡Dios mío! ¡Un cuerpo muerto! El muerto es Daniel Simón Azevedo. Fue muy importante en esta parte del capital. Sí, había ascendido de carrero hasta guapo electoral y para degenerar en ladrón y hasta del latero. Es mi trabajo saber sobre los ladrones del capital. ¡Mira ahí! La segunda letra del nombre ha sido articulado. ¡Oh! Poco antes de la una, el teléfono razonó en la oficina del comisorario Trevano. Con habido siglo, habló un hombre de voz goteral. Dijo que se llamaba Ginzenberg y que estaba dispuesto a comunicar por una renumeración razonable. Los hechos de los dos sacrificios de Azevedo y Jarmonski. La última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffith, que acaba de salir con unos amigos. Hace ocho días, Griffith había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeron pobremente el negro. Gracias. 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 Y si esta historia fue un simulacro? Well, um, eso dice, 10. Judárem incipit á holis, ocassum huske ad solis, ocassum die secuencias. Eso quiere decir, el día hebrero empieza en la nochecer y dura hasta el siguiente anochecer. ¿Esta es la única cosa valiosa que has encontrado esta noche? No, más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Tetragrammaton. Gracias por este triángulo equilátero que me mandó anoche. Me ha permitido resolver el problema. Mañana los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar tranquilos. Entonces, ¿no hay cuarta crimen? Precisamente porque hay un cuarta crimen, podemos estar tranquilos. Adiós, Tetragrammaton. Gracias. 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 Gracias.